Hermanos y amigos, con ustedes la hermana María Isabel Pérez, con su primera producción de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Corona de Agua Viva, de Chimucinique, Huehuetenango, acompañado por el grupo musical Anunciando el Evangelio de la Iglesia Pentecostés Palestina, Cruz Quemada, Santa Bárbara, Huehuetenango, esperando que estos cantos sean de bendición para sus vidas. Amén. Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración, la oración. Dios contesta la oración, la oración, la oración. ¡Pero qué felicidad! ¡Eleva en los poderes de Dios! ¡Pero qué felicidad! Música Música Los que con lágrimas sembraron Música Con regocijos se grarán Música Donde sus lágrimas regaron Música Hermosas plantas crecerán Música Pero felices volverán Música 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 Un canto de gratitud Por Riguelia me compró Con su sangre y en la cruz Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Jesús Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy, Señor Sí, Señor Y se la honra y la gloria, mi Dios amado Y se la honra, Dios Oh, qué débil son Tu poder me da valor Satisfecha yo estaré Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Jesús Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Porque dice tu palabra Y grandes cosechos, Dios Va con nosotros y seremos alegres Aleluya Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Aunque el diablo no le guste No voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servirle a Dios Porque Cristo Y aquí te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor En el cielo Con él yo voy a morar Señor En el cielo No importa Cuando sufra Por la causa De mi Cristo Y por él Toda la vida ¿Dónde está yo voy a estar? Porque Cristo Me ha vencido Una vida Más hermosa Y sé que Allá en el cielo Con él Y doy bonita Padre Nuestra es preciosa En el cielo Y el cielo Y el cielo Sirviendo Sirviendo a dioses muertos Hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Mi Dios Mi Dios Solo mi Dios Pude Pude cambiar mi ser Al oír Al oír yo su palabra Entró mi corazón Y ahora soy feliz Señor 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 Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Un día con letras de oro mi nombre escribió Ahí en su santo libro mi nombre escrito está Y con nombre nuevo un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo en su palabra entré en mi corazón y ahora soy feliz Aleluya Cristo vive para siempre Amor 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 Si con lágrimas tú siembras, con alegrías dejarás Qué dioses quiere recompensar, qué obreco ya está Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor y gozando mi corazón Ayúdame Padre, te rito por no estar a mi vida Señor Siembra, siembra, no desmayes Siembra, siembra la verdad Siembra para los perdidos que tu nada perderás Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor y gozando tu corazón Trabajar por el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!